... ... ... ... ... ... ... Santoyo tiene 250 habitantes, yo creo que caben todos en la impresionante iglesia gótica de San Juan, la llamada noble villana. Las campanas de su tierra románica nos dan entrada a través de la puerta reacentista y lo primero que nos llama la atención es el órgano barroco construido por Pedro Merino de Rosa en 1732. La iglesia tiene tres naves con bóveda de crucería y el retablo del altar mayor es renacentista. La iglesia tiene tres naves con bóveda de crucería y el reino barroco construido por Pedro Merino de Rosa en 1732. La iglesia tiene tres naves con bóveda de crucería y el reino barroco construido por Pedro Merino de Rosa en 1732. ... ... ... ... ... ...